¿Qué tal esta minisierra? Con un pequeño tronquito, pues obviamente le es fácil cortar. Vamos a ponerle otro más grandecito. También pasó fácilmente. Y con uno de mayor tamaño. Es una herramienta, hágalo en casa. No es para profesionales. Y como no es para profesionales, hay que tener dos cuidados. En la punta, la parte superior de la punta, puede generar un pateo. Ahí lo van a ver. Y el segundo mensaje es... Por favor no agarren a podar arbolitos, a desramarlos. Porque definitivamente para la mayoría de estos no es conveniente. Cuando trabajamos productos en madera, los trabajamos con acerríos que tienen legalmente constituido toda su gestión ambiental. Si van a cortar leñita, corten de las ramas caídas, de árboles que sean aprovechamientos, que definitivamente tocó moverlos por el paso de un cable, etc. Analicen y piensen bien antes de actuar. Que es una buena herramienta, pero primero son los árboles, muchachos.